¡Gracias! ¡Bravo, chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sushi, Joaquín! ¡Sushi! ¿Cómo les va? Gracias, chicos. Fue divino, la verdad que fue divino. Esto es un tema remixado. Vamos más adelante por la luz, ¿viste? Es un tema remixado. Remixado, bueno, que surgió en el cumpleaños de Joaquín, el 21 de julio. Y justo, bueno, había salido, tenemos muchos amigos y justo empezamos a festejar por muchos amigos que tenemos la ley de igualdad en cuanto al matrimonio. Así que, bueno, empezó esto, Tengo Derecho a Ser Feliz. Y ahí empezamos cualquier pedacito de canción y surgía, Tengo Derecho a Ser Feliz. El piano en casa con Gaby Goldman, el regador, director musical. Un genio. Un genio, además, el regador de todos los temas de la familia. Y empezó él con el Tengo Derecho a Ser Feliz. Y ahí salió el tema. Y ahí salió el tema. Y ahí se convirtió una especie de himno que queremos hacer. ¿Eh? Belmonte, un español. Mirá vos, de Belmonte. De Belmonte, guau. Es de aquí, de pueblo de ustedes. Cerca de Asturias, sí. O sea, en Asturias, cerca de donde es nuestro padre. Qué bueno. Qué lindo, por ahí es un familiar o algo, viste que uno tiene... Lo hubiéramos conocido antes. Ha dejado familiar en España. Mi amor. Bueno, ¿ahora van a reventar el ópera? ¿Cuándo lo van a reventar el ópera? No, bueno, no, el ópera ya no hay que reventarlo que está muy lindo. No, el viernes y el sábado estamos despidiendo en el ópera la familia. Porque ha sido un año de un éxito increíble con este espectáculo, fueron a todos lados con esto. Sí, a todos lados. Estuvimos en el verano, bueno, en el auditorio, estrenando Lómar del Plata, 50 funciones seguidas. Después en mayo, dos semanas enteras en el Rex. Y ahora ya despedimos de la capital esta obra que fue una iniciativa de Daniel Scioli nuestra para volver a recuperar un poco esos valores de la familia, ¿no? Esa unión, esa cosa que hace falta, que dejemos de pelearnos y nos juntemos más para decirnos las cosas de otra forma. Sí, todo el mundo aquí. ¿Le hicimos en Miami? ¿Le hicimos en Madrid? Sí. ¿Y cantaron por un año? Londres, London. ¿Qué tal? Por primera vez cantaron en Inglaterra. Un recital en Londres es fabuloso. Fabuloso. ¿No es emocionante? No, impresionante. Fue una catedral que se llama Union Chapel, donde es un sitio como de culto, que de repente van a actuar, un día actúa a Bono. Solo van los cultos. Los cultos. Los cultos. Un día va Bono. Bono, otro día van los hermanos Gallagher de Oasis. Sí. Sin hacer publicidad porque son dos mil personas, imagínate que si iban ellos, revientan el lugar. Así que van como... Nosotros hicimos publicidad, mucha. Hicimos publicidad porque si no hacíamos publicidad no iba nadie. Pero se llenó. Sí, era impresionante porque era de todos los países, preguntabas de tal país, este, el otro, el otro, el otro. Y eran todos latinos y españolas. Eran latinos, había escoceses también y había ingleses casados con peruanas que hablaban en español. Muy bien. La mezcla, que es lindo. Había unos cuantos ingleses que miraban no entendían nada. Decían, esto es lo que les estará pasando, que se pelean así. Que se pelean todo el tiempo. Pero qué bárbaro, qué honor, ¿no? A esta altura de la vida, de las carreras de ustedes tan increíble. Que les pase eso, que puedan debutar en un país como Inglaterra. Bueno, me parece maravilloso, chicos. Y les deseo para diciembre, cuatro, tres y cuatro. Viernes y sábado. Viernes y sábado de diciembre en el Ópera. Todo el éxito de siempre. Yo los amo y los admiro profundamente. Lo saben, igualmente. Mi amor, gracias. Lo queremos mucho. Te quiero, Luchi. Chao, su. Chao, mi amor. Dijo que se despidan de los pimpis. Me voy al escritorio. Ovasión para los pimpis.